hola hola acompáñenme un vídeo más vamos a preparar unos deliciosos conchas y como lo escucharon muy muy bien unas ricas conchas y los ingredientes son cuatro tazas de harina de todo uso vamos a estar ocupando media taza de leche leche tibia leche normal de galón más que esté tibia vamos a estar ocupando tres huevos y tres huevos y vamos a estar agregando una cucharadita de levadura y una taza de azúcar y una pizca de sal y vainilla al gusto como ves aquí vamos a revolver muy muy bien y pues nos pasamos con nuestras manitas bien bien limpios y vamos a incorporarle una barra de mantequilla a temperatura ambiente y pues con nuestras manitas bien bien limpias vamos a mover muy muy bien nuestra masa hasta que se integren todos nuestros ingredientes por principio tu masa va a estar bien bien pegajosa pero como va pasando el tiempo alrededor unos de 10 a 15 minutos tu masa tendrá otra consistencia y pues como se llama ya va a ir agarrando la consistencia que debe de agarrar y pues ya va a estar menos menos pegajostioso solamente es de de masajear 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 o pues hasta que no hasta que nuestras manitas se despegue nuestra masa ya cuando empiecen a ver que la masa se despega de nuestros dedos es en el punto exacto donde ya tiene que haber cambiado miren miren lo que yo les trato de decir ya es muy diferente hay que darle golpecitos y hay que golpearlo manas para que se active nuestro nuestro glúter manas es la manera de activar el glúter y pues ya casi ya pasaron 15 minutos manas tal vez no se han dado cuenta pero pues ya pasaron 15 minutos y pues así nos está quedando nuestra masita aquí en realmente si es muy 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 cansado porque les mentiría yo en realmente si les dicen no no es más no es cansado pero la verdad vale la pena vale bien mucho la pena este pan pan las conchitas están muy ricas y tienen un sabor excelente vamos a agarrar un poquito de nuestra manteca y vamos a ponerlo en todo alrededor y vamos a ponerlo ahí en el en nuestro bol para que no se nos pegue y pues nos lo llevamos en una área que esté calientito manas en una área calientita para que doble su volumen en mi estuvo más o menos tres horas porque saben que yo vivo en la en la área donde está mucho mucho frío y pues vamos a hacer nuestra costra la de arriba manitas lleva una taza de harina una taza de manteca y una taza de azúcar glas y pues solamente vamos a ocupar un bol más grande vamos a poner todos nuestros ingredientes nuestros tres ingredientes y pues nada solamente vamos a batir muy muy bien batir 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 aquí no se le agrega nada ni leche ni agua ni nada lo que si le podían agregar un poquito de vainilla pero muy poquito pero yo en realmente yo creo que si la dejas así en realmente tú está muy muy bien ya quedó nuestra masita ya dobló su volumen me hubiera gustado que doblará mucho más mucho más pero en realmente aquí en mi área está muy muy frío entonces yo no quise esperar más tiempo ya yo creo que con eso es suficiente y pues aquí solamente vamos a sacar todo nuestro aire nuestro nuestro aire y pues aquí vamos a cortarlos ahora sí aquí es de cada quien la medida de cada quien de esta masa te sale alrededor de 10 de 10 conchitas un buen tamaño de conchas como en la tienda muy buen tamaño de las panaderías está muy buen tamaño pero si tú quieres hacerlo mucho más grande pues te saldrían 8 ya dependiendo ahora si no yo no te doy como se llama que tan grande es la las quieras tú yo nada más aquí te comparto la receta y pues aquí vamos a bolear muy muy bien nuestra nuestras bolitas y como vistes engrasamos nuestra lata ya engrasadito para que no se nos peguen nuestras conchas así bien voladitos pues hagan usted lo más lo más voladitas que pueden hacerlas unas bolitas más bien que se vean nuestras conchas que sí que sí son conchitas bueno pues así me voy haciendo toda mi masa y así lo voy poniendo nada más que si le vayan dejando cada espacio porque pues ya ves que las conchitas crecen van creciendo entonces para que puedan esponjar más y no se peguen uno a otras bueno pues así van a bolear todas como siempre les digo comenten compartan suscríbense no olviden en regalarme un like interactuar con mis vídeos y sobre todo si te gusta mi contenido pues suscríbete así me que me salió un mini un chiquitito pero pues no quise dejar esa masita la quise pero pues al final lo retiré hice una grande entonces esa es la opción y pues aquí ya están ya están como se llama otra vez ya están como se llama esponjando mi masa miren como se han dado cuenta está esponjando ya está esponjando otra vez y pues aquí es el tiempo de agarrar me llevé mi costra al refrigerador llevé mi costra al refrigerador para poderlo manejar más mucho más rápido mucho más mejor yo lo metí al refrigerador alrededor como de una hora y pues aquí ya nada más vamos a ir agarrando nuestros cortes cuántas conchas nos salieron son las cantidades que vamos a cortar nuestra nuestra costra y pues aquí yo me voy a ayudar con mi con mi prensa de tortillas si mana van a decir ay mana pero si mana yo me voy a me voy a ayudar con la prensa de la tortilla y así se me hace mucho más mucho más fácil más rápido y la verdad se me hace hasta más bonito quedan como a la medida pero bueno si ustedes tienen un como se me no tienen la prensa pues con un plato con algo nada más el chiste es de que de hacerlos pues así redonditas y pues nada eso es todo y de ahí los vamos a ir acomodando y con un cortador de pizzas vamos a ir haciendo la figura de la concha aquí miren aquí aquí están ya que miren ya está otra vez doblando su volumen mis masa y aquí les voy a enseñar en el otro no lo no estaban mirando cómo estaban quedando pero en esta sí les voy a enseñar muy bien cómo van a ir quedando mis conchitas ya ven así va a ir quedando mis conchas realmente te invito que lo hagas el pan está muy muy rico la verdad está riquísimo las conchitas están muy ricas caseras la verdad esponjosas 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 y sobre todo tienen un rico muy rico sabor yo te invito que lo hagas mana bueno pues eso es todo espero realmente me hayan entendido mi vídeo y en realmente que lo hagan estas ricas conchas para que el cafecito para el cafecito para el chocolatito para en la mañana un desayuno bueno pues agárrenlo nada más por el antojo háganlo como ustedes quieran comenselo como ustedes quieran pero yo nada más aquí lo único que les comparto es la receta y así así nos quedaron miren así quedaron ya nada más con mi cortador de pizzas ya ustedes van marcando como las quieran como una concha como en cuadros como ustedes quieran manas ya ahora sí es cada quien al estilo de cada quien la idea de cada quien o si le quieres poner otro color rosado amarillo chocolate ahí ahora sí yo nada más les aquí les comparto la receta como siempre les digo bueno pues gracias espero que hayan llegado aquí hasta el final muchas gracias bendiciones cada uno de ustedes me lo llevo al horno a 350 faranje por 20 minutos mana 350 faranje por 20 minutos mi horno ya está precalentado desde hace media hora que re precalente mi horno para que mi casa estuviera lo más calientita y pueda esponjar mis conchas bueno pues así quedaron gracias bendiciones como siempre les digo comenten compartan y pues nada ahorita nos los vamos a llevar en mi estufa estuvo en 20 minutos manas en 20 minutos miren ya salieron mis conchas así salieron mis conchas bendiciones cada uno de ustedes y pues nos vemos en el siguiente video cuídense y que Dios me los bendiga hasta pronto bye bye y